Bueno, vamos a comenzar con este diferencial incremento de una función. Ustedes ya vieron algo en teoría, vamos a hacer un pequeño repaso. Fíjense que acá yo marqué dos puntos sobre la gráfica de esta función igual a f de x. Ese punto P tiene una coordenada x y esta es su imagen, f de x. ¿Y qué pasa si yo a x le hago un incremento? Un incremento en un delta x. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este punto va a ser x más delta x. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí, pero... Bueno, ¿cuál va a ser la imagen de x más delta x? Esta. Esta es la imagen. Este sería el f de x más delta x. Entonces, ¿qué podemos observar nosotros? ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó acá? Cuando... A ver, vamos a cambiar el colorcito. ¿Qué pasó cuando yo me fui desde ahí hasta acá? Fue un incremento en los valores de y también. O sea que acá nosotros tenemos lo que se llama un delta y. ¿Está bien? Un delta y. Ese delta y, ¿cómo lo pueden sacar ustedes? ¿Cómo pueden sacar ese delta y? Haciendo la resta entre... F de x más delta x. ¿Y qué más? F de x. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Así sacarían ustedes el incremento. El incremento que hubo en esa función. Bien. Lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Esto tiene que haber visto con la profe. Vamos a trazar una recta. Una recta... A ver. ¿Tangente? Tangente. Vamos a trazar una recta tangente. Que sea tangente en el punto P. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí, profe. ¿Sí? Ahí. Esa sería la recta tangente. Esta es la recta tangente. La recta tangente, ¿verdad? Ahí... Espera, a ver. ¿Qué pasó? Ahí está. Esa es la recta tangente en el punto P. Fíjense qué pasó acá. Ahí. Ahí. Voy a ponerle un nombre a ese punto. Le vamos a poner a este. Le vamos a poner R. Y a este le vamos a poner, por ejemplo, M. ¿Ven? M. Ustedes fíjense que si yo, sobre la recta tangente, también, ¿no es cierto? Para el valor de x le encuentro la imagen. Tenés f de x. Pero al incrementar a la x, para este punto x más delta x, sobre la recta tangente, únicamente, a ver si ustedes pueden observar acá, únicamente, miren, este sería el incremento sobre la recta tangente. ¿Se ve o no se ve eso? ¿Se ve? Sí, profe. Este incremento es lo que han visto ustedes con la profe. Eso sería el diferencial de la función. Ese sería el diferencial de la función. O sea que, cuando vos estás hablando, un incremento de la función, sería el incremento que pasa que hay desde f de x hasta f de x más delta x. Pero acá, cuando vos estás hablando del diferencial, sería el incremento que hay desde f de x, fíjense, hasta este punto. O sea, esto sería el diferencial de la función. ¿Ven? ¿Podemos decir que el diferencial es lo mismo que el incremento? ¿Qué opinan? Depende. No creo, porque el incremento es mayor que el diferencial. En este caso, el incremento es mayor que el diferencial. Pero también puede ser menor, y algunas veces podría llegar a ser igual. O sea que acá, hay un pequeño error. Habría un pequeño error que se comete si yo reemplazo al incremento de la función por el diferencial. ¿Cómo sacaríamos ese error? ¿Cómo podríamos calcular ese error? ¿Qué opinan? Miren el gráfico, ahí va a salir al toque. Sí, sería la diferencia entre delta y y el diferencial de y. Claro, exactamente. en absoluto. Exactamente. O sea que el error sería la diferencia en valor absoluto, perfecto, de el delta y menos el diferencial. Perfecto. Ahí está. Bueno, lo que sería lindo, che, es que veamos cómo se calcula. Bueno, ya hemos visto nosotros cómo se calcula el incremento de la función que está acá. Ahí está el incremento de la función. ¿No? A ver, esperen que no me tomo. Así se calcula el incremento de la función. Lo que estaría bueno, nosotros veamos cómo se calcula el diferencial de la función. ¿Se acuerdan? Eso lo vieron con la profe. ¿Cómo se calcula el diferencial? Era f de x derivada, digamos, f' de x por el diferencial de x. el incremento de la función. Al incremento nosotros le vamos a poner el nombre delta y. Delta y. que es igual que es igual a f de x más delta x menos el f de x. Perfecto. Y como dijeron ustedes, el diferencial de la función, acá les voy a poner esto para que ya les quede. El diferencial de la función. ¿Cómo me dijeron que lo calcularon? La derivada por. Por el. Sí, escucho, escucho. La derivada por la. Por el delta. Por el diferencial de. Es por el delta x. Por el diferencial de. En realidad es por el delta x, ¿no? Por el delta x. Bueno. Ahora. Fíjense. Fíjense. A ver. ¿Qué más se puede ver de esto? ¿Esto le explicaron el porqué? ¿De dónde sale? F' de x por delta x, ¿o no? No será por la pendiente de la recta tangente. Porque F' de x es la pendiente. Entonces. Ustedes fíjense en que en ese triángulo, en ese triángulo, ¿no es cierto? P, R, M, en ese triángulo, vos tenés que la pendiente, eso lo podríamos poner acá total, no está de más. La pendiente de la recta tangente, ¿cómo se la calcula ahí, Che? ¿Cómo se calcula la pendiente de la recta tangente? ¿Eh? ¿Cómo qué? Sería la tangente del ángulo alfa, y con el ángulo alfa, la tangente sería diferencial de i sobre delta x. Claro, la tangente, ¿no es cierto? Acá del ángulo alfa, sería, en este caso, hay el cateto MR, que es el cateto opuesto, dividido en qué? En el cateto todavía siente que sería PR, ¿está bien? En ese triángulo, MR dividido por PR, ¿no? Acá, la tangente del ángulo, la tangente del ángulo, es la pendiente, y como se trata de la pendiente de la recta tangente, esa sería la derivada, respecto de x, ¿no? Yo tengo acá, MR, ¿Y qué es esto que está acá, che? PR, fíjense en el gráfico, ¿qué es PR? El incremento en el, en los valores de x, básicamente el delta de x. El delta de x. Bueno, si acá, nosotros ponemos, f' de x, por el delta x, por el delta x, eso va a ser MR, y MR, es el, mira, es el diferencial, básicamente es un despeje, ahí está, ahí está, bueno, fíjense, acá, 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 a ver, mire, profe, sí, la profe Marcela, nos había dicho, que el diferencial en x, y delta x, siempre lo mismo, o sea, como que a veces, le puede poner como delta x, o diferencial de x, pero usted dijo que no, o sea, como que no, y eso es aclaración, ahí, en el cálculo, ¿no es cierto? En el cálculo, fíjate, en el cálculo, mirá, ahí, nosotros hemos calculado el delta x, de esta manera, ¿no? Sí, lo van a encontrar también, expresada de esta manera, ¿está bien? f prima de x, por el delta x, el diferencial, perdón, ¿está bien? Sí, a mí me interesaba, que ustedes lo vean de esta manera, para que, por ahí, si se olvidan, cómo calcularlo, para que sepan, cómo razonarlo, ¿eh? ¿lo ven que acá lo hicimos del gráfico? Sí, profe. ¿Sí? Muchas veces, te dan, te dan, este, para, para hacer el cálculo, del diferencial, de una función, te dicen, ¿no es cierto? Diferencial de x, vale tanto, delta x, vale tanto, está bien, está bien. Bueno, miren, esto que está acá, no sé si alcanzan a ver, ese puntito, que estoy haciendo en azul, en el eje de las y, ¿se alcanza a ver? ¿Acá? Sí. Miren, a este yo le voy a poner, BA, ese BA, es el valor, aproximado, ese es el valor, aproximado, es el valor aproximado, y vos me decís, che, el valor aproximado, ¿a quién? porque si vos decís, esto es aproximado, bueno, pero es aproximado, ¿a qué? ¿no es cierto? En este caso, ¿a qué será aproximado? Es aproximado, a, el f, de x, más, delta x, ¿eh? Es un valor aproximado, a, f de x, más delta x, ¿cómo se calcula, ese valor aproximado? Muy sencillo, ustedes, ¿qué pueden observar? ¿Cómo, cómo calcularían, este BA, que está acá? eso, ¿qué es esto chicos? Lo que estoy poniendo ahí, ¿qué es esto? Miren, ¿no es el diferencial? Sí, diferencial, ¿y esto qué es? El diferencial de x, f de x, f de x, buenísimo, ¿eh? Perfecto, ahora, si te dan el valor aproximado, y f de x, más delta x, ¿puedo calcular el error? Este error que habíamos visto, ¿se podrá calcular? Con el valor aproximado, y f de x, más delta x, Sí, siempre y cuando conozcamos, f de x, más delta x, también. Claro, por eso, entonces, ¿cómo lo haría? f de x, más delta x, menos valor aproximado. Sí señor, muy bien, menos el valor aproximado, perfecto, ¿eh? Y ahí tienen dos formas distintas, de calcular el error. Bueno, vamos a hacer práctica de esto, che, vamos a hacer una práctica de esto, a ver, graba. Siendo esta función, este valor de x, y este incremento en x, calcular el error que se comete, si se reemplaza, el diferencial, por el incremento de la función. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Primero vamos a ver, cómo se calcula, ¿no es cierto? lo que nos están pidiendo, en este caso, el incremento, cómo se calculaba, como f de x, más delta x, menos f de x, así se calculaba el incremento. ¿Cómo se calculaba el diferencial? Cómo la derivada, evaluada en x, por el delta x, ¿no? ¿Y cómo se calculaba el error? Era en valor absoluto, valor absoluto de, ¿no? La diferencia, entre el incremento, y el diferencial. Buenísimo, entonces tenemos que calcular esto primero, para después poder hacer la recta. Bien. ¿Cuánto vale x? ¿Qué valor de x me dieron? Dos. Dos. Entonces vamos a calcular su imagen, f de dos, reemplazando, dos, en la x de la función. ¿Qué nos queda? Cuatro más, sí. ¿Está bien? Sí. ¿Y qué es x más delta x? ¿Cuánto vale x más delta x? Va a ser dos más, 0,01. 0,01. O sea, 2,01. Esto es x más delta x. Y vamos a calcular la imagen también. Vamos a hacer f de 2,01. Aquí es igual. Reemplacemos, vamos. Uno que vaya calculando, por favor, a ver. Me tienen que decir todo el número que les dé. A ver, yo también. Yo 7,05. ¿Cómo, perdón? 7,05. 0,01. 7,05, 0,01. Todo el número, bien. Ah, ¿profe? Sí. Cuando decimos todo el número es porque podemos tener errores importantes si obviamos algún decimal o algo así. Claro, puede pasar que si tomas, por ejemplo, dos decimales nada más, el incremento y el diferencial te den iguales y no haya error. ¿Me entendés? Entonces, mientras más, en este tipo de ejercicio, mientras más decimales vos tengas, consideres, ahí vas a poder ver cuánto vale bien el error. ¿Cuánto vale esto, che? ¿Cuánto vale esto? Ya lo calculamos. F de x más delta x. 7,05, 0,1. Menos el f de x. ¿Cuánto f de x? Acá está. 7. ¿Cuánto nos dio el incremento? Díganme. 0,05, 0,1. Bien. Listo. Ese es el incremento. Ya tenemos el incremento. Calculemos el diferencial. ¿Cómo calculamos el diferencial? Derivando. ¿Cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada? 2 por x. Sí. Más 1. Más 1. Y eso por el delta x. Ahora reemplacemos los valores. 2 por x. ¿Cuánto vale x? 2. Más 1. Por el delta x. ¿Cuánto vale el delta x? Vamos. A ver. ¿Cuánto da eso? 0,05. Sí, sí. 0,05. Perfecto. Mirá si hubiésemos tomado acá esto. El 7,05. ¿Ves? Mirá. El delta y no hubiese dado así. ¿Ven? ¿Y cómo serían estos? Iguales. Oh. Y no podrían calcular el error. Por eso es que tienen que trabajar con todo. Acá iba un 0,1. 0,1, perdón. Y acá un 0,1. Entonces, bueno. ¿Qué hacemos si nos dan las cifras periódicas en estos casos? ¿Periódica? Ajá. Y bueno. Ahí vos calculás el delta y y el diferencial y ponele unos decimales de más a las cifras periódicas. ¿Se entiende? Por ejemplo. Si el incremento te dio 0,25. ¿Verdad? 0,25. Y si acá el periódico te dio de esta manera. O sea, por lo menos tomate acá unos 5 decimales para que la resta no te dé la misma. ¿Me entendés? ¿Se entiende eso o no? Bueno. ¿Cuánto daría el error entonces ahí? Díganme. ¿Cuánto daría el error? ¿Eh? 0,0001. Mira el error. ¿Profe? Sí. Acá como yo le consultaba al principio de la clase. No sé si es cierto o no al final. El hecho de que si el error era muy minúsculo, digamos, incluso despreciable, se tomaba el diferencial de y y al delta de y como iguales. No, no, no. No, no. Acuérdate que esto se llama cálculo infinitesimal. Estamos viendo. Tienes que trabajar con valores muy pequeños. ¿No? O sea que esto se considera. ¿Está bien? Esto se considera. O sea, no me pongas acá cero vos. No, no, no. ¿Cuánto vale el error? 0,0001. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Por ejemplo. ¿Qué? Acá no lo piden, che. Pero si piden. Si piden. Calcula el valor aproximado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo era el valor aproximado? F de X más delta de Y. Sí, bien. Bueno. Y el valor aproximado acá. ¿Cuál sería? F de X sería F de 2. ¿Y cuánto vale F de 2? 7. 7. Más el diferencial de Y. ¿Cuánto nos dio el diferencial de Y? 0,05. 0,05. Acá está. 0,05. Y el valor aproximado la suma. 7,05. Fíjense. ¿Ven? He aproximado este valor. ¿A S? Sí, sí. Es aproximado. ¿Hay un error? Por supuesto. ¿Cuánto vale? La resta. De este menos este. Y ahí está. 0,0001. Bien. ¿Alguna duda? ¿Hay algo que no hayan entendido de esto? Por parte, ninguna duda, profe. Se entiende perfectamente. Bueno. ¿Y el resto? ¿Alguien quiere preguntar algo? No hay parte, no, profe. No, profe. Se lo entendió bien. Bueno. En este ejercicio, profe, lo que nos pedía únicamente era el error. O también lo debo la próxima. Nada más. Esto. Esto te pedía. El error. Ahí, profe. Serena. Vos, Serena, ¿qué parte no entendiste? ¿Qué parte no entendiste? Para explicar, ¿qué parte no entendiste, Selena? A ver. La mitad del ejercicio es por abajo. A ver. Sonamos, che. ¿No tenés micrófono? Ah, no tenés micrófono. Bueno, mirá. Mirá. Fíjate. Nos dan una función. Nos dan un valor de X. Nos dan un incremento de X. Nos piden calcular el error que se comete si se reemplaza el valor de delta Y por el diferencial. El error se calcula de esta manera. Pues, ¿tuviste cuando hicimos el repaso teórico recién, Selena? Ah. No estuviste. Bueno. Bueno, mirá. Así se calcula el error. ¿Cómo el valor absoluto de la diferencia entre el incremento y el diferencial? ¿Cómo se calcula el diferencial? De esta manera. ¿Cómo se calcula el incremento? De esta manera, el diferencial de esta manera. Ahora, si yo quiero calcular, por ejemplo, empezar por acá para ver cuál es el incremento de la función. Es la resta entre, f de X más delta X menos f de X. ¿Cuánto vale X para nosotros? X vale 2. Entonces, si vos calculas la imagen de 2, ahí vas a obtener f de X. Entonces, tenés que reemplazar el 2 en las X. ¿Qué te da? 7. ¿Cómo calculas, no es cierto, la imagen de X más delta X? Y bueno, X es 2 y el delta X, 0,01. Entonces, haces, mirá, acá está. X más delta X es 2 más 0,1. 0,01. ¿Qué te da? 2,01. Eso sería el X más delta X. A ese valor, vos también lo tenés que evaluar en la función. O sea, reemplazas ese valor en la X de la función y te da 7,0,5, 0,1. Eso. Este, este, es ese valor. Y f de 2, que sería f de X, es este. Entonces, ¿cómo calculas el delta Y? Haciendo de la resta, mirá. De 7,0,5, 0,1 menos 7. ¿Qué te dio? Ese valor. Ese es el incremento de la función. Esto que está acá es el incremento de la función. Y después, o sea que ya tendríamos esta parte. ¿Ve? Y te faltaría, faltaría cálcula el diferencial. ¿Pero cómo se calcula el diferencial? Derivando la función. Derivando la función, multiplicando al valor de la derivada por el delta X. Entonces, nosotros lo que hicimos es derivar la función. 2X más 1 es la derivada. Está acá. Y a eso, vos le multiplicás por el delta X. El delta X vale 0,01. Ahí está, mirá. Pero acá hay que reemplazar, dice 2 por X, hay que evaluar el valor de X que te dieron. O sea que ese valor de X lo reemplazas ahí. Y te queda 2 por 2, 4 más 1, 5. Y 5 por 0,01 te da este valor. Entonces, este es el diferencial. Y si ya tenés el incremento y tenés el diferencial, tenés que hacer la resta para obtener lo que se llama el error. Ahí está, ahí está. Este sería el error. Bueno. A ver. Vamos a ver el teorema del valor medio del cálculo diferencial. Fíjense lo que dice el teorema. Si F es una función continua en el intervalo cerrado a B, y acá está mal escrito, pero es derivable, ¿sí? Derivable en el intervalo abierto a B. Entonces existe un punto C que pertenece al intervalo abierto, tal que, miren esto. F, ¿qué dice ahí? F' de C, acá. F' de C es igual a qué? A F de B menos F de A sobre B menos A. Bueno, vamos a ver qué nos dice acá el teorema y qué interpretación gráfica sería esto, ¿no? Primero y principal. Acá yo tengo dos puntos cuyas coordenadas, dos puntos que son de la curva, uno es A y otro es B, cuyas coordenadas serían A F de A y B F de B. Observen. A ver. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, trazo, miren, trazo una recta que una los puntos A y B? Ahí está. Esa recta es una recta secante, ¿no? Esa recta es una recta secante. Fíjense. Si yo les pido a ustedes que me calculen la pendiente de esa recta, ¿cómo calcularían la pendiente de esa recta recién? Acá tiene un ángulo, mirá, alfa. Este sería el ángulo alfa, ¿está bien? ¿No sería el mismo que este? ¿Qué dice? Sería el mismo en toda la gente. Sí, profe. El ángulo agudo alfa. El opuesto. El opuesto. Perfecto. ¿Y cuánto vale eso, Che? ¿Cuánto mide eso? ¿Qué dice? El delta de I. Claro, perfecto, tenés razón. Y ese delta de I está perfecto lo que dijiste. Entonces, ¿no sería F de B menos F de A? ¿Está bien? Sí, es la misma. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿eh? Che, ¿y qué es esto que está acá? El cateto adyacente. ¿Qué es esto? A ver. Yo para ir desde A hasta B, ¿qué tengo que hacer? El delta de X. O sea, un incremento. Un incremento en X. Tengo que hacer un incremento en X. Perfecto. Muy bien. ¿Cuánto vale ese incremento en X? ¿Cómo lo puedo calcular? B menos A. Extremo menos A. B menos A. Excelente. B menos A. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos la pendiente? A ver. Yo voy a poner acá. Pendiente. La tangente de alfa es igual a la variación en Y sobre la variación en X, ¿verdad? Pendiente de la recta secante. Vamos a calcular la pendiente de la recta secante. ¿Cómo sería, Che? El diferencial. La tangente de alfa es igual a lo opuesto, que en este caso es el delta de Y sobre el delta de X. Bueno, entonces la pendiente, Che, la pendiente va a ser, ¿qué cosa? F de B. Menos F de A. O sea, las imágenes sobre el delta de X. B menos A. Ahí está, porque delta de X es B menos A. Y fíjense, quiero que observen ustedes, que eso que acabamos de hacer, Che, eso que acabamos de hacer, aparece acá. ¿Lo ven ahí o no? ¿Lo ven? Sí. Sí, pero... Aparece ahí. O sea, que gráficamente, ¿qué es esa parte? ¿Qué sería gráficamente esa parte del teorema? ¿Qué sería esto, Che? La pendiente de la recta secante. La pendiente de la recta secante. Y ahora, pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La derivada en el punto C. Claro, ¿y qué significa geométricamente eso? ¿Qué es la derivada? La pendiente de la recta tangente. Exactamente. Evaluada en el punto C. Entonces, ¿qué te está diciendo ahí? ¿Cómo son esas dos pendientes? La pendiente de la recta secante y la pendiente de la recta tangente. Son iguales. Son iguales. ¿Y qué pasabas con las rectas cuando las pendientes eran iguales? Paralelas. Eran paralelas, muy bien. Entonces, acá, muy bien, Che. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Va a haber una recta, una recta paralela, ¿no es cierto? Una recta tangente paralela a esa recta secante. En donde, fíjense, hay en ese punto, en ese punto, que le podríamos llamar, por ejemplo, P. En ese punto P. Por ahí estaría esta recta tangente. Esa recta tangente tiene como pendiente F' de C. Y ese C, fíjense, ahí está C, miren. Ahí está C. ¿Qué decía el teorema? Que C, acá lean, lean ahí. ¿Qué decía el teorema? Que el punto C, ¿qué dice? Pertenece al intervalo A y B. Al intervalo abierto A y B. ¿Y ahí ustedes verifican que ese punto C pertenece al intervalo abierto A y B? Sí, sí. ¿Qué significa abierto, el intervalo abierto? No toma los extremos, ¿Ven? Entonces, eso es lo que dice el teorema. Acá, ¿no es cierto? Si vos tenés una función que es continua, en el intervalo cerrado A y B, pero derivable en el intervalo abierto A y B. O sea, ahí está mal escrito, ¿no? Derivable, ¿saben? Ahí está. Esto está mal escrito. Esto está mal. Entonces, volvamos. Si F es una función contiene en el intervalo cerrado A y derivable en el intervalo abierto A y B, entonces existe un punto C que pertenece al intervalo abierto A y B, tal que, ahí está, f' de C es igual a f de B sobre f de A sobre B menos A. Entonces, gráficamente, vuelvo a repetir, ¿qué significa gráficamente este teorema? O sea, ¿cómo lo interpretarían ustedes? A ver, ese punto C es un punto primero y principal que debe pertenecer al intervalo abierto A y B. Perfecto. Ese punto C en la curva, fíjense, ahí estaría el punto P, y en ese punto P pasaría una recta tangente que, ¿qué propiedad tiene esa recta tangente? ¿Qué pueden observar? ¿Cómo es esa recta tangente con respecto a la recta tangente? En paralela, cortan los secantes. Exactamente. Cortan todos los puntos. Exactamente. Entonces vos tenés pendiente de la recta tangente. Pendiente de la recta tangente. Y bueno, acá, la pendiente de la recta tangente, ¿cuál es? F' de C. Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué significa geométricamente este teorema? Te dice que va a existir un punto C que se encuentra en el intervalo abierto A y B, en donde, en la curva, va a pasar una recta tangente que va a ser paralela a la recta que une los puntos A y B. Recta, secante. Ahí está. ¿Profe? Diga. Primero vos, Mateo. Ah, bueno. Entonces, ¿quiere decir esto que podemos sacar la recta tangente a través del cálculo de la recta secante? Y solo reemplazamos la pendiente en el punto en el que nos diga en la curva? Claro, te puede servir para eso, ¿no? ¿Te puede servir, por ejemplo, en qué punto? A ver, ¿qué pasa acá, Che? ¿Hay algo que es? ¿Me escuchan, chico? Sí, profesor, es mucho, perfecto. No sé qué paso que no... A ver. Bueno. Ahí les mandé. Ahí les mandé la captura que les hice. Entonces, fíjense, lo interesante de esto es que hay un teoremita que sale, que es un caso especial de este teorema del valor medio. Ese teoremita es el teorema de Rolle. ¿Profe? Sí. Antes de pasar al teorema de Rolle, quería consultarle respecto al valor medio, para confirmar, ¿no? Porque no estoy muy seguro. Cuando nos referimos al valor medio, nos podemos referir a cualquier valor que exista en el intervalo A-B, ¿verdad? Y no precisamente a un punto medio en el sentido literal, o sea, de que... Claro, en el medio, claro. No, 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 ese punto C tiene que estar entre A y B. Muy bien, muy buena la pregunta. Ese punto C tiene que estar entre A y B, ¿sí? Y en ese punto C es donde pasaría la recta tangente que tiene la misma pendiente que la recta secante, ¿sí? Ah, bien, perfecto. O sea, que básicamente en la mitad del intervalo. No, sí estamos diciendo que no necesariamente tiene que ser en la mitad. Vos fíjate que este lo hice a propósito, no está en la mitad A y C, ¿lo ves? Claro. Claro, no está en la mitad C ahí, fíjate. Bueno, sí, veamos este, ¿no? Ya para que lo dejemos ya por la próxima clase podamos hacer los dos teoremitas. ¿Qué dice el teorema de Rolle? El teorema de Rolle dice lo mismo, lo mismo que, tiene el mismo comienzo que el teorema de valor medio, o sea que dice, mira, si f es una función continua, ¿en dónde? A B. En el intervalo. A B, cerrado. Cerrado, en el intervalo cerrado A B. Y derivable, en el intervalo, acá es lo mismo, abierto A B. ¿Sí? En el intervalo abierto A B. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Ahí, ahí me salió algo mal, ahí le corrijo, en el intervalo abierto A B. Perfecto. Coma. Sí, sí, escuchen esto, miren. F de A, si F de A es igual a F de B, si F de A es igual a F de B, coma, entonces, entonces, existirá también, ¿no? Un punto C que pertenece al intervalo abierto A B, al intervalo abierto A B, coma, ¿que la pendiente será igual a cero, profe? Eso, bien. Tal que la derivada, la derivada, valuada, ¿no es cierto?, en ese punto C, sea igual a cero. Exactamente. Exactamente. Muy bien. O sea que, acá lo que nos está diciendo nosotros, ¿no es cierto?, que podemos tener una función, como por ejemplo esta, miren. Esta función. este es el eje Y y este es el eje X. Ustedes tienen acá, miren, por ejemplo, esta función, podría ser una parábola. bueno, atienden, este, es A, por lo tanto, acá yo tengo F de A, esta es la imagen, y esta, ¿qué es esta? Este sería B, y fíjense, ¿cuál es la imagen de B? Ahí. Miren. Es la misma imagen para ambos. Es la misma imagen que A, ¿no? Ahora mirá, ¿qué pasa, si yo uno, si trazo la yecta secante, por acá, fíjense, ahí estaría la yecta secante, ¿no? Ahí estaría la yecta secante. ¿Cómo es esa yecta secante? Horizontal. Y constante. Está bien, es una función constante, ¿y qué pendiente tiene esta, Che? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pendiente tiene? Pendiente cero. Pendiente nula, muy bien. Y el teorema de Rho, lo que dice, que puede existir un punto C, que pertenece al intervalo abierto a B, donde, la recta tangente, sea, ¿cómo la ven ahí, la recta tangente? ¿Cómo es la recta tangente con respecto a la recta secante? También su pendiente cero. Exactamente. Esta es la recta secante, esta es la recta tangente. Entonces, si esta es la recta tangente y su pendiente vale nula, en este punto, C, en ese punto C, ¿no es cierto? desde ese punto C, la derivada, ¿cuánto va a valer? Cero. Cero. Cero sería la pendiente de la recta tangente. La derivada vale cero. Y ese es un caso particular del teorema de valor medio. Pero, ¿cuándo se utilizaría este? ¿Cuándo? Fíjense, esto es fundamental. ¿Qué dice ahí? ¿Cuándo? Cuando las dos imágenes sean iguales, por eso ya les dejé el comentario ahí, profe, de que... Cuando los extremos, a ver, déjame hablar, cuando los extremos, ¿no es cierto? del intervalo AB, tengan las mismas imágenes. Si tienen las mismas imágenes, entonces va a existir un punto C que pertenece a ese intervalo abierto AB, o sea que tiene que ser el punto C, tiene que ser un valor de X que sea mayor que A pero menor que B. No puede ser igual. ¿Por qué no puede ser igual? A ver. No sería una función... Sería una determinación cero sobre cero. No sería igual, ¿sabes por qué? Porque acá, acordátelo, acá por eso te está aclarando ahí. ¿Cómo tiene que ser? Miren esta parte. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo tiene que ser? Tiene que ser derivable. ¿En dónde? En A y B, intervalo abierto. En el intervalo abierto. ¿Y sabes por qué? Porque este punto, ¿sabes cómo tiene que ser ese punto con respecto al intervalo abierto AB? Debe ser un punto interior. Debe ser un punto interior al intervalo. Bueno, a ver, a ver, ¿cómo se van a dar cuenta ustedes si tienen que utilizar el teorema del valor medio o el teorema de Rolle? ¿Qué opinan? ¿Cómo se... A partir de... Los enunciados son los mismos. ¿Eh? Los enunciados, fíjate que comienzan igual. Pero hay una diferencia ahí que aportaría a darte cuenta cuál tendrías que usar. la imagen. La imagen. Cuando las imágenes sean iguales... Utilizamos el teorema de Rolle. Es como decía ahí en el comentario el profe que dice que ya cuando decimos que F de A es igual a F de B las dos imágenes, entonces nos vamos como que dando cuenta de que va a ser una recta horizontal y constante y por lo tanto una pendiente cero. Bien. Bueno, a ver. Verificar si se cumple el teorema de Rolle o el teorema del valor medio. Primero y principal. ¿Qué habíamos dicho nosotros? ¿Cómo nos íbamos a dar cuenta si era Rolle o el valor medio? Por la pendiente. Si tenemos una pendiente de valor cero entonces hablamos del teorema de Rolle. A ver. ¿Qué opinas de esto? Por las imágenes. Bien. Del intervalo. O sea. O sea, este sería A y este sería B. Entonces vos calculás la imagen para A y calculás la imagen para B. Dale. Hay que reemplazar acá. Menos uno al cuadrado menos dos por menos uno más tres. Tres al cuadrado menos dos por tres más tres. ¿Cuánto les da esto, chicos? ¿Cuánto les da esto? A da seis. Bien. Vamos. ¿Y seis? Y seis también, es verdad. ¿Y seis? ¿Cómo son las imágenes? Son iguales. ¿Entonces qué hago? ¿Yo o algo medio? El teorema de Rolle. El teorema de Rolle. ¿Y qué decía el teorema de Rolle? ¿Qué decía? ¿No? Que va a haber un punto C que pertenece al intervalo abierto a B en donde la derivada ¿cuánto va a valer? Cero. Cero. Entonces, la derivada entonces vas a tener que derivar la función. Hay que derivar esto. Dos X menos dos. Menos dos. Y te dice que la derivada tiene que valer cero. O sea, dos X menos dos igual a cero. te queda dos X igual a dos. O sea, que X vale uno. Ahí está. Este sería el punto C. Ese sería el punto C. Y vos tendrías que verificar si ese punto C que dice el teorema pertenece al intervalo abierto a B. Entonces vos tenés acá. ¿Cuál es el intervalo abierto? Menos uno hasta tres. O sea, acá tendría que estar el valor C. ¿Y pertenece o no pertenece? ¿Qué dicen ustedes? Pertenece, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pertenece. Acá estaría el uno, mira. Sí. Entonces, sí se cumple el teorema de Rholl. Si me hubiese dado, por ejemplo, cuatro, ¿se cumpliría el teorema de Rholl? No, porque está fuera del intervalo. Exactamente. ¿Se me hubiese dado tres? No, también. Tampoco. Bien. Bien. Bueno. Entonces, acá vamos a ver en qué punto se cumple el teorema. Entonces, si vos ya tenés el valor de C, que vale uno, tenés que calcular la misma. ¿Es coincidencia que justo sea el valor medio entre menos uno y tres? En este caso es coincidencia, coincidencia, pero no quiere decir, perdón, no quiere decir que siempre va a estar en el medio, ¿me entiendes? Claro, por eso. En el caso de la parábola puede ser que sí, ¿no, profe? En la parábola porque, bueno, resulta que es simétrica, ¿sí? Claro. ¿Cuánto les da la imagen acá? Dos. Dos. Entonces, el teorema de Rolle se verifica en el punto, en el punto, quiere que le pongamos C de coordenada, ¿cuánto en X? Uno. Y ¿cuánto en Y? Dos. Lo vamos a ver, vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es verdad. Ustedes, por favor, me van a dictar la función, che. A ver, acá, ahí estoy tratando de abrir GeoGebra, ahí está. Ahí se lo perfecto. Bueno, ¿cuál es la función? F de X igual a X al cuadrado menos 2 de X más 3. Ahí está, gracias Sebastián. ahora, escuchame, los puntos eran, vamos a calcular la imagen, mirá, ya la habíamos calculado, bueno, es menos menos 1, ¿verdad? O sea, teníamos que hacer F de menos 1, ese era A. Sí. Y la imagen me dio 6. Y después teníamos que hacer F de, ¿cuál era el otro extremo? 3. 3. 3. También me dio 6. O sea que los puntos, los puntos serían menos 1, 6. ¿Y el otro? 3, 6. 6. 6. Listo. Fíjense, voy a trazar la recta que une esos dos puntos. La recta que une A con B. ¿Cómo es la recta ahí? Constante. Constante. Es una recta horizontal, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y a dónde decía, según lo que hemos calculado, que se cumplía el teorema de Scholl? ¿En qué punto? En el punto 1, 2. 2. Y justamente está en dónde ahí. Fíjate, ¿quién es? Es el vértice. Y ahí, fíjate, vamos a trazar la recta tangente. Tangente a esta curva en este punto. Y observen, ¿cómo es la recta tangente? Paralela. Paralela a la recta secante. ¿Se entiende eso o no? Sí, profesor, se entiende perfectamente. Perfecto. Buenísimo. A ver. Buenísimo. 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 Gracias por ver el video